Bueno, vamos a cambiar de tema, voy a ir con el amigo Dante para hablar del caso de una persona que fue estafada en este caso, ¿verdad? Con el verso este del secuestro. Es increíble como hoy día, como están, la gente sigue cayendo con el tema de la extorsión telefónica. Pues mirá que ya han pasado años y hay muchos casos, ¿no? Y este es un caso de una familia, en realidad, de Lambaré. ¿Qué es lo que pasa? Llaman a la línea baja de la casa y justo, evidentemente, esta gente maneja información. Los dueños no estaban. Estaba la empleada, recibe la llamada. ¿Qué hace esta joven? Bueno, le dice, mirá que le tenemos secuestrada a tu patrona. Y para tener una prueba de que era verdad, obviamente le hacen escuchar la lamentación de una persona que pide prácticamente socorro. Bueno, si no nos girás tanta cantidad de plata, bueno, vamos a tomar medidas. La chiquilina tiene 17 años, entra en pánico, le advierte, no llames a la policía, no llames a nadie. ¿Y cómo hago si no tengo plata? Anda a empeñar cualquier electrodoméstico. La chica, ¿qué hace? Desesperada, pide un taxi, sube un televisor, un equipo de sonido, una notebook y un DVD. Y va a una casa de empeño, le empeña por un millón seiscientos. Ya a partir de ahí, a ver, los contactos con los supuestos secuestradores eran ya a través del celular. Porque la primera llamada fue, bueno, pásame tu número que yo te voy a dar indicaciones porque si no, no le salvamos a la patrona. La chica, en virtud de estas instrucciones, envía un giro de un millón de guaraníes. ¿Qué pasó? Unos albañiles que trabajaban en la casa, donde ocurrió todo esto, advierten al arquitecto. Mira que la empleada de la casa salió desesperada con algún electrodoméstico. La arquitecta llama a los dueños de casa, el dueño, un médico, llega desesperado a la casa y dice, ¿qué pasó? Pasó, ocurrió esto. En eso recibe una llamada en su celular del señor de los supuestos secuestradores. Pero, ¿qué le dicen esta vez? Mira que tenemos tus cosas. Si querés recuperar tus cosas, veinte millones no girás, si no, no recuperás. Bueno, ¿y qué hago? Para esa hora ya llamó a la policía, la policía ya estaba y llegó a tener siete llamadas telefónicas del hombre en su celular. Ponía en voz alta, le hacía escuchar a los policías y, bueno, finalmente se percata de que era todo un engaño porque logra hablar con la esposa. La esposa estaba bien, le cuentan que en realidad la empleada lo que hizo fue en realidad empeñar las cosas y, bueno, dice, no, yo a ustedes no le doy nada. Pero le escuchamos al señor, quien de alguna manera se chupó todo el drama porque te imaginas que te reciba este tipo de llamadas, llega a tu casa, faltan muchas cosas, no está la empleada, después te enteraste que se fue a empeñar un montón de cosas. La comisaría 14 metropolitana, la denuncia está hecha. La parte en que el señor intentó negociar con los supuestos secuestradores, lo escuchamos a continuación. Y por celular me empieza a dar órdenes para que vuelva a hacer un depósito de 20 millones para recuperar todos los robados. En ese instante me subo a mi vehículo, voy con dos policías, pongo un altavoz, mi teléfono, nos dirigimos a un supermercado que queda a dos cuadras de mi casa para sacar el dinero y entregar al extorsionador. En ese momento el extorsionador de 20 millones logro que me baje a 5 millones y después empieza a cambiar su versión. Entonces me da 5 minutos de tiempo, yo vuelvo a llamarle a mi señora y me refiere que la empleada de casa depositó todo lo que se sacó de casa en una casa de empeño. Entonces ya no le atiendo la llamada al extorsionador. En total recibí 7 llamadas de un número de celular Tigo. ¿Fueron a la casa de empeño a ver si estaban efectivamente? Sí, están esos electrodomésticos. Eso es lo que cuestiona este señor por un lado. ¿Cómo con entregarle la cédula va a recibir este tipo de mercadería? Él está tramitando a través del Ministerio Público recuperar sus electrodomésticos y no piensa pagar un solo guaraní. Porque le decía al tipo, mira, no te cobro los intereses, pagame un millón seiscientos y te doy todo de vuelta. Pero no está bien. Eso es otra cuestión. ¿Cómo funcionan estas casas de empeño con total informalidad? Porque imagínate que ella se hubiera robado los electrodomésticos de la casa, ¿verdad? Se fue y los entregó a la casa de empeño. ¿Cómo la casa de empeño va a recibir sin que tenga ningún documento que acredite que ella es la propietaria de eso? Reitero, sobre todo hacemos esta comunicación como una llamada de atención para los televidentes. Yo sé que de alguna manera sabemos que no tenemos que responder, pero quizás tenemos que hacer en casa, señora, señor, mamá, papá, una especie de protocolo. No solamente entre ustedes con los hijos, sino también con los otros integrantes de la casa. Porque puede suceder, esta gente maneja información, sabe a qué hora estás, dónde estás, dónde estudia tu hijo, qué trabajo tener, conoce detalles y por ahí logra engañar de repente. No a todos, pero a algunos siguen cayendo y es una pena porque pasan momentos de terror aparte de perder. En este caso llegó a enviar un millón de guaraníes. Aparte de perder esa plata, el gran susto ahora tiene que estar peleando judicialmente para tratar de recuperar sus cosas.